Las eras preindustriales y la artesanía Podemos decir que la humanidad empieza a dejar vestigios del uso de la prefiguración de las formas a partir del periodo neolítico, entre los años 5000 y 3000 a.C., una vez que inicia el desarrollo de una conciencia artesanal como una facultad para crear objetos que le ayudan a satisfacer sus necesidades y empieza a hacer diferenciaciones entre lo útil y lo bello. Grecia y Roma En la Grecia del siglo V a.C., la producción de los objetos artesanales evolucionó en función de las innovaciones que hacían los artesanos en la medida que desarrollaban la experticia de su actividad, por lo que sus avances tecnológicos eran lentos, lo que se veía fomentado por las dificultades de transporte que limitaban las actividades comerciales y la poca valoración de su trabajo, ya que la mayoría de las actividades productivas se delegaba en los esclavos. Los hombres libres que realizaban estas actividades eran regularmente de niveles sociales muy bajos. Uno de los cambios en la evolución del diseño para la época se puede evidenciar en la aparición de los muebles como objetos reservados para las clases adineradas y de mayor estatus, empezando a utilizar la silla como elementos para destacar su presencia en las reuniones respecto a los demás que se encontraban en el suelo, la cual fue evolucionando en el siglo IV a.C. en la medida que los artesanos adquieren nuevas habilidades y un mejor manejo de las formas, agregando curvaturas en sus partes estructurales y diseños con representaciones de cabezas de animales en sus respaldos, garras o en sus patas. De esta forma fueron desarrollando muebles menos rigurosos y más cómodos, aunque se reforzaba el simbolismo y la decoración, se posicionan como un elemento diferenciador de clases sociales. Hacia el siglo III a.C. inician con el uso de los metales y las ornamentaciones muy rebuscadas, aunque siguen siendo las sillas y sus variantes para las posturas de reclinación los protagonistas del mobiliario en el hogar. El resto de los muebles, como mesas y las camas, tenían muy poca relevancia, a pesar que los muebles en su mayoría estaban orientados al uso del hogar y en muy pocas ocasiones a otras actividades como para el trabajo. Los artesanos griegos de la época eran principalmente conformadores de paradigmas y sus sistemas de proporción basados en las relaciones geométricas son lo que hoy conocemos como la sección áurea. Por su parte, los romanos fueron desarrollando una decoración más rica que la cultura griega clásica, agregando más metal e incluyendo el uso del mármol, pero manteniendo la madera como la materia prima principal. La influencia romana no sólo incluyó nuevas variantes en las posturas de descanso y reclinación, agregando opciones de diseños para la conversación entre varias personas, para recibir visitas y para comer, sino también una divulgación del uso de los muebles dada la necesidad de cubrir las comodidades de los militares tras sus viajes de conquista, generando para tales efectos otros elementos para la transportación de los muebles que servirían para garantizar su estatus. El diseño romano también fundamentó sus conquistas en el manejo de los metales, permitiéndoles el diseño y la producción de armas con un nivel elevado de desarrollo tecnológico. En líneas generales, las características principales del diseño de esta época se centraron en La unificación de lo útil y lo bello El simbolismo de los objetos para la diferenciación social La lentitud en los procesos creativos son el resultado de la evolución artesanal y los cambios en los estilos de vida La innovación es el resultado de los cambios sociales, económicos, culturales y tecnológicos que modifican el comportamiento humano, quien genera a su vez nuevas necesidades que dan origen a nuevos diseños. Las pautas para la producción de los objetos son dictadas por los grupos de poder de la sociedad. La Edad Media Con la caída del Imperio Romano se da inicio al periodo que se conoce como la Edad Media. Europa fue invadida y la población urbana del Imperio se dio disminuida por los ataques. Muchos de los objetos que habían alcanzado un alto nivel de refinamiento fueron destruidos por ser considerados símbolos de debilidad. En consecuencia, se perdió mucho del conocimiento y las habilidades artesanales que se habían alcanzado, la cual se tardó en recuperar. La conquista musulmana de la península ibérica por parte de los moros o árabes del norte de África produjo algunos diseños innovadores, pero la mayor influencia surgiría en la zona central de Europa. En la región occidental no fueron capaces de mantener organizaciones que pudieran contener los ataques, a pesar de la unificación lograda por Alejandro Magno y resurgen de forma fragmentada. Sobreviven gracias a la defensa de sus localidades y garantizan su capacidad de producir sus propios alimentos. La cotidianeidad se vuelve áustera y nace el sistema feudal, el cual tardó en quedar firmemente establecido hacia el año 1000 d.C. Para esta etapa, prácticamente solo existen el poder religioso y el militar. Y son estos los que impulsan la creación de las grandes obras. El diseño se centra en la producción de armas y utensilios para labrar la tierra. Mientras tanto, se adaptan ciertas innovaciones provenientes de China que modifican la conducta de las sociedades, entre las que destacan el arnés para caballos, el reloj, la pólvora, la brújula, el codaste de timón, el papel y la imprenta. Tales innovaciones impulsaron el aumento de la producción agrícola, generando la obtención de excedentes que permitió la comercialización con otras regiones, trayendo en consecuencia una especialización agrícola y la necesidad de transportación de grandes volúmenes de mercancía para el comercio a esas regiones cada vez más distantes, generando la búsqueda de nuevas innovaciones para cumplir con el objetivo del sistema feudal de lograr que cada fondo sea autosuficiente. Así, los capataces, por sus habilidades de supervisión y conocimientos diversos, se convierten en los primeros arquitectos de la Edad Media, apareciendo las primeras agrupaciones que buscan la preservación de los conocimientos, la especialización y la calidad del trabajo. Estos gremios son claves en el desarrollo de las técnicas de trabajo y la sociedad de la época. Un maestro sólo aceptaba a aprendices por una cantidad importante de dinero, a cambio, recibía alimento, vivienda y una progresiva enseñanza, que empezaba con actividades muy básicas y simples de orden y limpieza para continuar con trabajos sencillos como ayudante, hasta que con el tiempo pudiera demostrar sus conocimientos ante el gremio. Existían gremios para todas y cada una de las actividades laborales, evanistas, albañiles, sastres, perfumeros, zapateros, herreros y ceramistas, entre otros. Los muebles en la Edad Media acentúan sus características de movilidad por las cuales reciben su nombre para diferenciarlos de los bienes inmuebles que no pueden ser trasladados. De tal forma, todos los muebles procuraban ser transportables dadas las situaciones de extrema inseguridad existente que le obligaban a tener que llevarse todas sus pertenencias en cualquier momento. Por tanto, un elemento clave en una silla podía ser el pivote para plegar y un asiento podía servir también como la tapa de un baúl para guardar los objetos personales mediante el uso de una bisagra. Se le da importancia a otras áreas además del hogar. Las relaciones mercantiles exigen la creación de muebles para el almacenaje, generando la creación del cajón y del armario, los cuales también hacen referencia a un determinado estatus social. Con estos, se sientan las bases para que los gobiernos puedan llevar registro de los impuestos y la iglesia el registro de los diezmos, por lo que aparece el poder económico como un tercer poder complementario al político y al militar. Emerge con fuerza la burguesía como una nueva clase social conformada por banqueros y comerciantes que buscan mostrar su creciente bienestar solicitando a los artesanos los mismos muebles que eran privilegio de la aristocracia y se constituye la competencia como una necesidad imperante para mantener su ritmo de ganancias. Estos aspectos desencadenan el desarrollo de Europa y la futura revolución industrial. Los siguientes aspectos resumen el desarrollo del diseño a través de la edad media. La relación entre el diseño y la cultura se fundamentan en necesidades físicas como la confortabilidad. Aparecen los primeros desarrollos mecánicos como una medida para la flexibilidad en el uso de los muebles. Los gremios fomentan el orgullo por el trabajo realizado y su calidad. Renace el uso de los objetos como señal de estatus social a finales de la edad media. Se reconoce a finales de la edad media la innovación como una herramienta para la competitividad y el diseño como un aspecto clave en la estrategia mercantil. Gracias. Gracias.